Todas las que estamos aquí tenemos un servicio en nuestra comunidad de donde venimos, porque somos de diferentes comunidades. Yo, por lo menos yo, en mi comunidad yo tengo mi visita de enfermos. En mi comunidad yo me reúno con gente de comunidades, problemas de la comunidad, de que si están alejados de Dios, pues los llamamos a participar. Esto es algo que nace de Dios. La naturaleza la ha creado para el hombre que es prudente no lo desprecio. Y yo lo que tengo esa plática con ellos, y yo digo que mi éxito es el convencimiento de las palabras. Más que nada yo digo, más que la medicina, lo que te ocurra es la fe. La fe y la confianza en Dios. Y yo digo que lo que les digo, tengo esa forma pues de hablarle a cada persona que se acerca. Y yo digo que eso es lo que me anima más a mi persona. Cuando en otra que viene, oye mi asoco el tratamiento que me dio bastante, me siento más mejor, más activo y todo así. Y eso pues anima a uno. Pues dice, pues hay que seguirle buscando más. Más que nada me siento muy feliz. Tanto no por eso, no por ello. Le doy gracias a mi Dios. Es Dios el que hace siempre su trabajo. Yo me presto como un instrumento. Soy como un instrumento de Dios para la gente. Gracias. 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 Gracias.